¡Avenida! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para restaurarle su casa, su familia. Usted tiene que creer, sujetarse del Señor. Usted tiene que en esta hora confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, que Él vino, descendió para darle vida al hombre, porque el hombre había caído. Dios le dio la oportunidad al hombre de enseñorearse de todas las cosas en el principio, pero el hombre por la desobediencia perdió todo lo que Dios le había dado. Pero vino Jesucristo a restaurar todas las cosas. Vino Jesucristo a reconciliarnos con Dios. Y esa es la buena noticia, que la tumba hoy está vacía, porque nosotros no predicamos a un Cristo crucificado, nosotros no predicamos a un Cristo muerto, predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, que ha restaurado vida, que ha sanado, que ha libertado. A ese Cristo predicamos, a un Cristo que ha dado esperanza al hombre, cuando el hombre estaba caído, cuando usted, mi hermano, recuerde, cuando usted estaba caído, cuando usted ya no veía esperanza, cuando lo único que veía era la muerte, para usted, ahí estaba Cristo. Cuando usted clamó, ahí estaba Cristo. Para darle esa mano, para extender esa mano de misericordia, porque Dios no ha venido a condenar al hombre. Dios en esta hora no ha venido a condenarte. Dios en esta hora no ha venido a juzgarte, sino que ha venido a decir que hay una oportunidad para tu vida. Hay una esperanza de vida para ti. Hay una esperanza de vida para tu familia, para tus generaciones. recién se hablaba que la venida de Cristo está muy cerca y todo nos está anunciando de que Cristo viene. Por eso le damos gracias a Dios, porque hay una iglesia que está cumpliendo la labor, está anunciando de que Cristo viene. Hay una iglesia que está saliendo a las calles a decir que hay salvación, que hay esperanza, que el tiempo de gracia aún está. ¿Sabe por qué? Porque el diablo también sabe que le queda poco tiempo, que él está corriendo, pero la iglesia no tiene que quedarse atrás, sino que la iglesia también está corriendo para que más vidas puedan llegar a los pies de Cristo, para que más vidas puedan venir y obtener esta salvación. Porque el tiempo está cercano, porque el tiempo de la venida está cercano. Cristo viene a buscar a su iglesia, Cristo viene a buscar a todo el que confiesa que él es el Señor, que él es el autor y consumador de la fe, él es el que da la vida, él arrebató las llaves de la muerte y del Hades cuando bajó hasta las profundidades, y al tercer día se levantó con poder y gran gloria, y hoy decretamos que él es el que reina en el cielo, él es el que reina aquí en la tierra y aún debajo de la tierra todo está sujeto al poder de Cristo. ¿Sabe qué? Hoy el Señor tiene el poder para hacer milagros, hoy el Señor tiene el poder para darle vista al ciego, tiene el poder para levantar el paralítico, el Señor tiene el poder en esta hora para sanarnos del cáncer, de la eusemia, de la enfermedad que usted tiene, pero el mayor milagro que Dios quiere hacer en su vida es que usted obtenga la vida eterna, que usted hoy lo confiese y se vaya con Cristo, porque si usted parte de esta vida sin Cristo, usted por la eternidad se va a perder, y Cristo no quiere eso para usted, pero si hoy usted acepta a Cristo, hoy usted lo recibe en su corazón, hoy usted lo confiesa como su Señor, usted pasa de muerte a vida, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que a mí viene, aunque esté muerto, vivirá, Él es la resurrección y la vida, esa es la buena noticia para usted vecino que está hoy pasando por este lugar, que vino a este lugar, porque usted no se puede ir igual como llegó, usted se tiene que ir con Cristo, usted se tiene que ir con la bendición, usted se tiene que ir con la vida de Cristo en usted, Jesucristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis, y donde yo estoy, vosotros también estaréis, voy a preparar morada para ustedes, Jesucristo tiene un lugar para usted en el reino de los cielos, esto se recibe por fe, mi hermano, esto solamente usted debe creer, porque el hombre no puede dar nada para obtener esta salvación, no hay nada que el hombre pueda entregar para ser salvo, el único sacrificio que Dios, el Padre, aceptó, fue la muerte de su hijo amado en la cruz, porque Jesucristo murió por usted, murió por mí, él fue escupido, él fue azotado, él fue clavado en esa cruz, dice que él no abrió su boca, sino que él se subió por amor a usted, él se subió para que usted también estuviera con él, pero hay uno que vino a matar, a robar y destruir, vino a matar, vino a quitarle su felicidad, vino a destruir su vida, porque lo único que quiere es ver a la juventud, metida en la droga, quiere ver a la juventud en alcoholismo, quiere ver a la juventud en las cárceles, quiere ver a la juventud y a la gente en general, en una tumba, ¿sabe por qué? porque él ya no tiene oportunidad de entrar en el reino de los cielos, él ya no puede volver allá de donde cayó por su soberbia y su altivez, y él tampoco quiere que usted sea parte, dice que él no quiere que usted crea esta verdad, que usted no la conozca, para que usted no se salve, pero mayor es el Señor, mayor es el Cristo de la gloria que está en este lugar, el cual ha venido a dar vida y vida en abundancia, para todo el que crea, para todo aquel que le confiese, solamente está en usted hoy, darse cuenta que necesita de este Salvador, darse cuenta que el mundo va de mal en peor, ¿sabe qué? Necesitamos, necesitamos recibir a Cristo, si usted ha pasado toda la vida angustiada, ha pasado toda una vida de tristeza, ha pasado toda una vida de fracaso, ¿sabe que aquí no importa la edad que usted tenga? porque todos necesitamos de Cristo, desde el más pequeño, desde el más grande, todos necesitamos de Cristo, y la vida del hombre es muy frágil, la palabra nos enseña y nos dice que la vida del hombre es como la neblina de la mañana, dice que un rato estamos, y ya luego ya no estamos, en cualquier momento usted puede perder su vida, y si usted no tiene a Cristo, usted se va a perder por la eternidad, pero si usted acepta a Cristo hoy, usted alcanza la misericordia del Señor, alcanza la salvación, porque esta es la oportunidad que Dios le ha dado a usted, este es el día que Dios le ha dado a usted, para que usted lo confiese con su boca, para que usted se ponga cuenta, tantos años apartado del Señor, pero el Señor hoy no te rechaza, el Señor hoy no te pone el pie encima, el Señor no te quiere condenar, sino que Él te extiende su mano de misericordia, de amor, para que usted salga de esa condición, para que usted se levante, pero ahora ya no con su fuerza, sino con la fuerza del Señor, para que usted camine al lado del Señor, para que usted sea uno de los valientes, porque esto es para valientes, mi hermano, el Evangelio no es para cobardes, los cobardes están allá, los cobardes están afuera, porque quieren seguir sujetados al enemigo, porque no quieren aceptar la verdad, pero esto es para valientes, dice que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos, usted debe ser valiente y tomarse de Cristo, por su familia, si usted dice amar a sus hijos, si usted dice amar a su familia, debe aceptar a Cristo, para que su familia también llegue a la salvación, para que su familia también obtenga esta promesa de vida eterna, porque el Señor a eso vino, vino a reconciliarnos con el Padre, cuando estaba todo perdido para la humanidad, vino Jesucristo, descendió de los cielos, para que nosotros estuviéramos allá reinando con Él para siempre, esa es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y nadie la puede hacer, fue hecha una sola vez y para siempre, y este es el tiempo de la gracia, luego ya será tarde para la humanidad, muchos querrán buscar a Cristo, querrán buscar la palabra, y ya la palabra no va a estar, muchos querrán arrepentirse en aquel día, pero ¿saben qué? la iglesia está cumpliendo una palabra, dice que antes de que venga Cristo, dice que antes de que venga el Señor, esta palabra sería predicada hasta los confines de la tierra, esta palabra, este Evangelio Santo, esta esperanza viva, sería predicado en todos los rincones, y Dios nos ha olvidado de este lugar, si hoy Dios le ha placido que se instale una iglesia en su nombre en este lugar, es porque había gente clamando, es porque había gente necesitada, es porque habían enfermos, habían hombres pecadores, que necesitaban escuchar la verdad, porque muchos embusteros también dicen que antes de la venida vendrán, con palabras infladas, con mentiras seduciendo a la gente, pero Cristo tiene una iglesia, que debe alumbrar, tiene antorcha en este lugar, Cristo ha puesto una bandera en este lugar, y declaramos que este lugar le pertenece a Cristo, a precio de sangre fue comprado, las vidas de este lugar le pertenecen al Señor, son de Cristo, el enemigo no tiene autoridad, porque Cristo es mayor, sé que usted solamente debe acercarse a Cristo, debe acercarse, debe recibirle, debe arrepentirse de su maldad, porque aquí no hay ninguno mejor que otro, somos todos pecadores, la diferencia es que nosotros nos arrepentimos, y somos agradecidos de Dios por eso, porque estábamos tristes, solos y angustiados, pero cuando llegó Cristo, sacó esa tristeza y nos llenó de alegría a nuestro corazón, y Cristo ha hecho maravilla en cada uno, y cada uno de los que están en este lugar le puede dar testimonio, de que el poder de Dios es verdadero, de que el poder de Dios transforma vidas, de que el poder de Dios puede sanar su enfermedad, puede restaurar su matrimonio, puede sacarlo de cualquier condición en que usted se encuentre, porque la sangre de Cristo tiene poder y está vigente, y el Espíritu Santo está en este lugar, y dice que Él nos acompañará hasta el fin de los tiempos, estará con nosotros, con su iglesia, usted que ha llegado a este lugar, usted que está escuchando en su casa, usted necesita recibir a Cristo, usted necesita de este Salvador, porque esta es la oportunidad que Dios le ha dado, para que usted salga de la condición que se encuentra, que usted salga de la tristeza, salga de la depresión, salga de la droga, salga del alcoholismo, salga de la delincuencia, cuantas madres sufriendo por hijos, que no saben qué hacer, porque su hijo está en la droga, y ya para ella ya es imposible, pero hoy a esas mujeres le declaramos y le decimos, que Cristo tiene el poder para sacar a su hijo de esa condición, que Dios tiene el poder para ayudarte, vecina, Cristo tiene el poder para sacar a tu hijo de la droga, de la delincuencia, Cristo tiene el poder para restaurar tu casa, yo lo digo porque mi madre estuvo clamando cuando yo estaba preso, mi madre clamaba día y noche, para que el Señor me acompañara cuando yo estaba preso, para que Él me sacara de la condición, y yo no encontraba salida, pero ¿sabes qué? la oración de una madre es eficaz, la oración de alguien afligido que está desesperado, cuando clama a Dios es eficaz, Dios responde, porque al Dios que le predicamos, es un Dios que escucha, es un Dios que ve, es un Dios cercano, con los que invocan su nombre, y ahí estaba el Señor, y ¿sabes qué? todas las noches el Señor me decía, las lágrimas de tu madre te las voy a cobrar, las lágrimas de tu madre te las voy a cobrar, 3, 4 de la mañana no podía dormir, porque había una madre clamando, intercediendo, y yo ahí no encontraba salida, lo único que tuve que hacer, es alzar mis ojos al cielo, y decirle al Señor ayúdame, porque yo no puedo con mi fuerza, yo no puedo con mi fuerza, ¿sabes qué? el Señor al instante, entró en mi corazón, porque yo le pedí que entrase, yo le permití que Él entrara en mi vida, para que pudiera transformarme, y ¿sabes qué? hoy gracias a Dios estoy con mi padre, mi madre, mi abuela, en este lugar, porque Dios cuando empieza a hacer la obra, la hace completa en su casa, cuando uno busca al Señor, cuando uno clama, cuando uno le recibe, Dios empieza a hacer la obra completa en su casa, pero usted tiene que pararse ahí, usted tiene que ser valiente, y dar ese paso de fe, usted tiene que ser valiente, para tomarse de Cristo, si ese es el tiempo que Dios le ha dado a usted, el tiempo de salvación, es el tiempo aceptable, que Dios tiene para usted, y esta es la buena noticia, de que Cristo vive, de que Cristo reina, que Cristo salva, que Cristo restaura la vida, le damos gracias al Señor, porque no estamos escondidos entre cuatro paredes, sino que hemos podido salir a la calle, y pararnos con la valentía, que Dios nos ha dado, a predicar y anunciar esta bola nueva, porque la buena noticia, es de que Cristo vive, y que si Él vive, nosotros también viviremos, gracias le damos al Señor, porque Dios no hace excepción de personas, dice que cuando Jesucristo estaba crucificado, habían dos malhechores, uno le injuriaba al Señor, y le decía, si tú eres el Cristo, salvate a ti mismo, y salvate a nosotros, pero el otro malhechor, le dijo, nosotros a la verdad, padecemos por nuestra causa, pero este ningún mal ha hecho, reconociendo, su pecado primeramente, y reconociendo, que Jesucristo, era santo, que no había pecado en Él, y sabe que le dijo, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, reconoce que Jesucristo era Rey, y sabe que la respuesta del Señor fue, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, sabe por qué, ese hombre estaba condenado a muerte, y a lo mejor usted no se da cuenta, pero si no tiene a Cristo, usted está muerto, porque cuando usted está apartado de Dios, usted está muerto, usted puede caminar, pero es un zombi, no sabe para dónde va, pero cuando usted confiesa a Cristo, y confiesa su condición de pecador, déjeme decirle, que usted pasa de inmediatamente, de muerte a vida, eso es lo bueno, que tenemos a un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios que lo único que quiere hacerle bien, a la vida, a su familia, lo único que quiere hacerle bien, sin que usted no pierda la oportunidad, usted no pierda esta oportunidad, de venir a recibir a Cristo, sabe que le damos gracias, porque muchas vidas se rindieron, ante los pies de Cristo, pero si usted no pasó en la primera oportunidad, esta es la oportunidad que tiene, para recibir a Cristo, esta es la oportunidad, para que usted pueda pasar a este lugar, para recibir al Cristo de la gloria, para recibir al Dios de la salvación, para recibir al Dios que entregó a su Hijo, por amor a usted, le recordamos, que Dios no le ha venido a juzgar, Dios no ha venido a condenarle, Dios lo único que quiere, es que usted sea salvo, que usted se salve de la ira venidera, porque Él viene a juzgar la tierra, viene a juzgar a los hombres, porque los hombres la están destruyendo, y será como en los días de Noé, en aquel día Noé predicaba, y anunciaba que venía la destrucción, y los hombres no quisieron escuchar, los hombres se taparon los oídos, y dice que se dieron cuenta, ya cuando era demasiado tarde, cuando el diluvio ya vino, cuando las puertas fueron cerradas, pero hoy el Señor le está diciendo a usted, que las puertas aún están abiertas, las puertas de salvación están abiertas aún, y usted tiene que correr, usted tiene que correr a los pies de Cristo, para que Él pueda entrar en su corazón, el Señor dice, es aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, si abriré la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, y Él conmigo, es aquí el Señor, está hablándole a usted, no le está hablando al que está sentado al lado, le está hablando a su vida, le está hablando a usted, para que usted se dé cuenta, que necesita de este Salvador, que necesita de Jesucristo, buscadle, mientras pueda ser hallado, dice el Señor, buscadle ahora que tiene tiempo usted, buscadle ahora, y dele gracias por su vida, por su familia, porque puede ver y caminar, dele gracias, porque otros no lo pueden hacer, busque al Señor, dele gracias por cada día, pero hoy, hoy usted tiene que irse con Cristo, de este lugar, hoy usted tiene que aceptar a Cristo, hoy usted tiene que irse con Él, a su casa, y tiene que compartir, estas buenas nuevas, con su familia, sé que yo le invito, yo le invito a cada uno, de los que no ha recibido a Cristo, a cada uno de los que está en este lugar, y no ha recibido a Cristo aún, y que usted siente la necesidad, de este Salvador, que usted siente la necesidad, de irse con Cristo, esta es la oportunidad, de que usted pase aquí adelante, que usted pase a recibir a Cristo, que usted pase a este lugar, y se postre, ¿sabe por qué? porque hay salvación para su vida, porque hay esperanza para su familia, porque no está perdido nada, sino que Cristo lo ganó todo, en la cruz del Calvario para usted, Cristo lo ganó todo, solamente usted tiene que creer, solamente usted tiene que ser valiente, dar el paso, avanzar hasta este lugar, y decirle Cristo, venme aquí, aquí estoy, tal cual como soy, porque nadie puede burlar al Señor, nadie puede esconderse del Señor, el Señor lo conoce a usted, el Señor conoce cuál es su condición, el Señor conoce, y ¿sabe qué? a lo mejor usted conoció a Cristo, a lo mejor usted participó de la iglesia, de la alabanza, a lo mejor usted predicaba, a lo mejor usted hacía tantas cosas en el Señor, y se apartó de esta verdad, pero déjeme decirle que el Señor hoy no lo echa afuera, el que a mí viene dice el Señor, yo no lo he hecho afuera, y el Señor si usted está cansado, si usted está dolido, si usted ya no tiene fuerzas para avanzar, hoy el Señor te dice, venid a mí y todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar, el Señor quiere llenarte de paz en este día, de esa paz que el mundo nunca te va a poder dar, porque la paz del mundo es pasajera, y cada vez te vas a seguir hundiendo en el mismo hoyo, y no vas a encontrar salida, porque la salida está en Cristo, la salida está en Jesús, la única esperanza que tiene el hombre se llama Jesucristo, el único que puede traer vida es Jesucristo, dice yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí, el único camino que lleva hacia el Padre se llama Jesucristo, es el único que le puede dar salvación y vida eterna, no importa la condición en que usted llegue a los pies de Cristo, Dios hoy te da la oportunidad de borrar tu pasado, de hacerte una vida nueva, de hacerte una nueva criatura en Él, y de adoptarte como su Hijo, y si eres Hijo eres heredero de Dios y como heredero de Jesucristo, con todas las promesas que Dios tiene para ti, Dios quiere bendecirte, Dios quiere restaurar tu matrimonio, tu vida, tu familia, si alguien no ha aceptado a Cristo en esta hora, vecino, yo le hinto a que usted pueda pasar aquí adelante, yo le hinto a que usted pueda venir a recibir a Cristo, a que usted pueda pasar, para que podamos orar por su vida, para que usted pueda rendirse y confesar con su boca, la palabra dice que si creyeres con tu corazón, que Jesucristo es el Señor, y confesar es con tu boca, que Dios le levantó de los muertos, tendrás la vida eterna, bendito sea el Señor, porque tenemos victoria hermano, porque Cristo sigue haciendo la obra, sigue respaldando a su iglesia, porque el poder de Cristo no ha menguado, Dios sigue siendo el mismo, el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de mañana, y hoy tenemos esperanza de vida, por eso en esta hora le damos gracias Señor, yo le invito, a lo mejor usted está atrás, a lo mejor usted tiene vergüenza, tiene temor, pase adelante para que podamos orar, para que usted reciba a este Cristo, Dios no hace acepción de personas, Dios no mira tu condición, Dios no mira tu pecado, Dios no mira tu pasado, sino que Él ve, ve la obra terminada en ti, Dios ve esa obra maravillosa, Dios ve lo que nosotros no podemos ver, Dios te ve con esos ojos de amor, y hoy su iglesia ha salido por amor, y lleva un tiempo trabajando en este lugar por amor, tanto tiempo, y esto es recién el comienzo, porque queda mucho todavía, y la iglesia sabe que tiene que correr, porque la venida está cerca, iglesia, aclamemos por estas almas, oremos, por los que han escuchado, para que reciban esta fe, y para que esta fe, los haga creer en Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, oramos Señor, en esta hora Señor, por estas vidas Señor, Padre, te damos gracias Señor, Padre, porque tú respaldas, porque tú estás con nosotros Señor, Padre, amado Señor, tu palabra declara Señor, que si los hombres confesaran con su boca Señor, que tú eres su Señor, que tú eres el Salvador, que tú eres el Hijo del Dios viviente, que descendió de los cielos para dar vida Señor, ellos pasaban de muerta a vida, ellos recibían un nombre nuevo Señor, Padre, aquí están postrados Señor, tal cual como son Señor, Padre, tal cual como tú los conoces Señor, con sus debilidades, con sus problemas, con sus tristezas, con sus aflicciones, Padre, sea usted operando Señor, en sus corazones, sea usted operando en su vida el Rey, sea usted Señor, sanando, sea usted restaurando Señor, Padre, en esta hora Señor, lloro Señor por esta mujer, Padre, porque tú la conoces, conoces su condición, Padre, quita todo temor, quita toda vergüenza, el nombre de Jesús, tiene palabras, por tu nombre de Jesús, give mel, ¡Bien! 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 no pueda solo para verte mirar a su vida y a un plazo a la vez a la vez que nos quedamos a la vez que nos quedamos y nos quedamos a la vez que nos quedamos a la vez que nos quedamos a la vez como un salario yo quiero sufrir a lo más alto que yo pueda solo para saber mirar hacia a ti y llamar tu atención para mí necesito de ti Señor necesito de ti no puedo de ti soy pequeño yo dame dame de tu paz que por todo no habrá seguirte que no daré mi casa mientras entraré mi vida rompe toda mi estructura sana todas las heridas dame de tu santidad que amarte sin medidas yo quiero amarte porque Señor no puedo de ti no puedo de ti no puedo de ti no puedo de ti ni 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 millimeter ni 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 Perdona mi estructura, sana toda la sedida, dame de tu santidad, yo quiero amarte sin medida, porque Señor no puedo más. La sedida de mi, la sedida de mi, la sedida de mi, la sedida de mi. Amén. 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 Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos vean. los oídos y los ojos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará la lengua de los muros. El cojo saltará, con el arpa danzará la lengua de los muros. El cojo saltará, con el arpa danzará la lengua de los muros. El cojo saltará, con el arpa danzará la lengua de los muros. El cojo saltará, con el arpa danzará la lengua de los muros. El cojo saltará, con el arpa danzará la lengua de los muros. El cojo saltará, con el arpa danzará la lengua de los muros. El cojo saltará, con el arpa danzará la lengua de los muros. El cojo saltará, con el arpa danzará la lengua de los muros. El cojo saltará, con el arpa danzará la lengua de los muros. El cojo saltará, con el arpa danzará la lengua de los muros. El cojo saltará, con el arpa danzará la lengua de los muros. El cojo saltará, con el arpa danzará la lengua de los muros. ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Ya lo vamos a todos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a usted, Señor Poderoso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vecino aún! ¡Yo quiero decirle este es su tiempo! Usted tiene que escuchar que el Señor lo está llamando, no nosotros. El Señor está provocando el llamado en su vida. Si usted aún quiere venir a este lugar y no sabe cómo venir, ahora el Señor le está diciendo, ven, 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 ven. Es tiempo de tu salvación. ¡Aleluya! Y si usted aún no quiere determinarse, bueno, el Señor lo va a hacer. Pero Dios es Dios fiel y Él lo llamará y hará la obra en su vida. ¡Aleluya! ¿Cuánto están contentos, iglesia? ¡Estamos gozosos! ¡Llamos un aplauso al Señor! ¡Para Él sea la gloria! ¡Amén! ¡Gloria a ti, Dios mío! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Aleluya! Vamos a orar para finalizar, hermano, la victoria que nos ha dado el Señor. Grande ha sido, hermano. ¡Aleluya! Dice la palabra que el Espíritu de Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¡Amén! ¡Gracias, Dios mío, te damos en esta hora! ¡Amén! Por su bondad, Señor. Por cuán grande amor, Dios mío, ha tenido con nosotros. Primeramente al llamarnos, Señor, para usarnos, para poder dar una palabra, Dios mío, para manifestar tu gracia, Señor. Primeramente estamos tan agradecidos de ser parte de esta bendición. De habernos llamado a salvación, Dios mío. Pero también nos gozamos en este tiempo. ¿Cómo ha llegado a este lugar? ¿Cómo quiere hacer una obra tan grande, Señor? Y tenemos la certeza y la fe de que usted la hará, Dios mío. Y tenemos la certeza de que usted levantará su nombre en este lugar, Dios mío. Padre, como bien ha hablado hoy día. No para ser reconocido ni visto de los hombres, sino para que su nombre sea levantado, para que usted se glorifique en este lugar, Dios mío. Yo le pido en esta hora, Señor, extienda su mano sobre este lugar, extienda su mano, Señor. Abra su mano sobre este lugar, Dios mío. Sobre Bocasura entero, Padre. Sobre los que no merecíamos esta salvación. Señor, extienda su mano con señales, con prodigios, restaurando la vida, restaurando la familia, el amor, Señor. Apaciguando, restaurando a los niños, Dios mío. Líbranos de la mano del enemigo, Señor. Guardamos a los pequeños, a los jóvenes, a los adolescentes. Y aún así reprendemos el espíritu de muerte en este lugar. Reprendemos el espíritu de violencia en este lugar, Padre. Para que ahora reine y gobierne el amor de Cristo. Porque una vez que ha llegado usted, dice, Padre, su palabra. Que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y aquí hoy día declaramos que la luz de Cristo será tan fuerte. Que el que no se quiera convertir, tendrá que irse. Es por eso, hermano, que el Señor te está llamando. Es por eso, vecino, que el Señor te está llamando. Para que goces de esta bendición. Alabamos tu nombre. Y nos vamos gozosos, Señor. Esperando el día de mañana, si es que usted no viene antes, Padre. Guardamos las vidas que hoy día te han recibido. Como su Señor y su Salvador. Las guardamos enormemente, Padre. Con su presencia, Señor. Aleluya, Iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Finalizamos esta campaña. Declarando en victoria. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y de su Espíritu Santo. Amén, Señor. Gracias, Dios mío. Aleluya. Y bueno, queremos darle el aviso. Lo dejamos invitado a luego.